Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, madrugada, ahorita con que todos se duermen a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cómo se encuentran compañeros? Yo bien, saliendo del trabajo y pues vamos a grabar este video que como ven en pantalla, revisaremos el tema de cardiología. Un talón de Aquiles para muchos, un tema o especialidad amado por otros. Entonces la cardiología es así, o la odias o la amas. Yo en lo personal me gusta mucho, no podría decir que la amo, pero sí disfruto bastante de repasar estos temas, ¿ok? Más aún con lo de que doy los cursos de las LES y todo eso, pues me gusta bastante. Y en esta presentación vamos a abarcar los temas más representativos para el ENARM, ¿ok? Y pues nada compañeros, espero que lo disfruten, siéntanse cómodos, tómense algo en lo que vemos esta presentación y pues nada, vamos a comenzar con los puntos clave de cardiología. Y el primer tema que vamos a ver, como se puede ver en pantalla, es la hipertensión arterial, compañeros. Todos alguna vez en su vida han visto a un paciente hipertenso, todos. No me cabe la menor duda, compañeros, porque esta enfermedad junto con la diabetes mellitus, pues es muy, este, ahora sí que muy prevalente en nuestra población mexicana. Y vamos a empezar con la definición de la guía de práctica clínica, que te dice que es un síndrome, porque pues ya sabemos que puede tener muchas etiologías, donde la presión arterial está por arriba o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Aquí hay un error, pero pues ya saben, guías de práctica clínica, México, ¿no? Vamos a empezar clasificándola de dos maneras, en primaria y secundaria, dependiendo la etiología. Y tenemos que saber que la primaria o esencial o idiopática es la más frecuente por muchísimo. 90% de los pacientes hipertensos no se conoce la causa. Obviamente hay factores de riesgo, pero no hay una causa bien establecida. Dentro de la hipertensión secundaria, aquí tenemos algunas situaciones que tenemos que conocer. En primer lugar, la hipertensión secundaria más frecuente es de etiología renovascular, compañeros, ¿ok? Sonó un timbre, lo siento, pero bueno. Y otra importante que tenemos que saber es que la hipertensión multiresistente más frecuente es causada por un hiperaldosteronismo primario, compañeros. Y bueno, aprovecho para decir que me borraron el video de endócrino, de ACLS, me borraron igual el de hemato y el de gastro, compañeros. Me denunciaron los videos, no sé por qué, pero bueno, los vamos a subir próximamente. Solo como una aclaración. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a pasar a cómo se diagnostica la hipertensión. Y pues hay que tener en cuenta esto que nos dice la guía de práctica clínica. Primeramente, se tienen que tener dos determinaciones mayores o iguales a 140-90, compañeros, ¿ok? Esto en consulta externa, es decir, les llega un paciente, sale en 150-90, lo citas en un mes, porque aquí te dice que en un mes, y si sigue igual, pues ya lo consideras hipertenso. O también le puedes mandar a hacer una bitácora al paciente, es decir, que tú le digas, no, pues, este, tómese la presión todos los días y vamos a ver cómo sale, me la trae, ¿ok? Y pues ya te la trae y viene que en varias determinaciones, o por lo menos en dos, viene con más de 140-90, pues tú ya dices que es hipertenso ese paciente. Por otro lado, si el paciente tiene daño renal o bien daño a órgano blanco y aparte es diabético, con una determinación por arriba de 140-90 o igual a 140-90, ya consideras hipertenso ese paciente. Aquí les dejo la clasificación de lo que es la hipertensión arterial sistémica de nuestra guía de práctica clínica mexicana, porque pues, como ya saben, hubo actualizaciones donde todo esto se redujo muchísimo. Pero bueno, esto es lo de México, compañeros. Y pues nada, ahora vamos a ver el tratamiento y vamos a ver solo los puntos clave. Dentro de lo principal es lo no farmacológico, cambios en el estilo de vida. Ya saben que la dieta, que el ejercicio, todo eso, que pues realmente es muy básico. Lo que les podrán preguntar aquí, pues es prácticamente qué dieta recomiendan. Ya saben, dieta DASH, dieta mediterránea, todo eso. Dentro del ejercicio es muy similar a la diabetes. 150 minutos de ejercicio a la semana, aeróbico de preferencia. ¿Ok? Ahora, en el tratamiento farmacológico, aquí ya hay unos puntitos que así tenemos que recalcar. Primero, siempre vamos a iniciar con tiacidas en un paciente normal, compañeros. ¿Ok? O sea, bueno, más que normal, sin comorbilidades. O sea, que no sea diabético o algo así. En ancianos, igual vamos a utilizar tiacidas y calcio antagonistas de inicio, compañeros. Uno u otro. ¿Ok? De preferencia las tiacidas. Y en la diabetes mellitus, ahí ya cambia la cosa. Ahí vamos a comenzar el tratamiento de la hipertensión con IECAS o con ARADOS. ¿Ok? Y la mejor combinación que te marca la guía de práctica clínica para un paciente hipertenso es que le des un diurético de tipo tiacida, un IECA o un ARADOS. No se dan los dos combinados, compañeros. Y aparte, un calcio antagonista. Esta es la mejor combinación. Ahora, ¿cuándo agregar un medicamento si ya tenemos uno? Cuando lleguemos a dosis máximas del fármaco y no consigamos tener metas terapéuticas. Ya sé que en la actualidad se recomienda iniciar incluso con dos fármacos, etcétera, etcétera. Pero ya saben, México. Porque neta, hay muchos que dicen, es que esto ya no se hace. Es que ya cambiaron las cosas. Y yo de ok, estoy de acuerdo. Pero estos videos son enfocados a México, al examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Así que, pues nada, que agradezco sus comentarios acertados, pero no vienen al caso, al menos en estos videos. Las metas que vamos a esperar en un paciente hipertenso sin comorbilidades, tenemos que dejarlo en menos de 140-90. Un paciente anciano, menos de 150-90. Le damos un poquito más de chance. Y un paciente con diabetes, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, menos de 130-80. Compañeros, aquí hay que ser un poquito más estrictos. Pasamos a preguntas obligadas y una pasada de verga de hipertensión. Y la pregunta es, ¿cuántos milímetros de mercurio disminuye la TEA si se realizan cambios en el estilo de vida? Y están bien, compañeros. Son 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, ¿a quiénes le recomiendan un mapa? A ver, primero díganme qué es un mapa, compañeros. Muy bien, el dedo oral exploradora, el soy el mapa, soy el mapa. No, compañeros. Un mapa es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o también se llama como holter de presión arterial. Tú le pones un aparatito al paciente y todo el día le están midiendo la TEA. Esto lo hacemos con la finalidad de diferenciar una hipertensión primaria o una hipertensión secundaria. Y aquí se lo marcan, ¿ok? Es lo más importante. D, hipertensión nocturna por daño renal o apnea del sueño. La hipertensión nocturna, perdón, es un fenómeno que se da muy característico de la hipertensión secundaria. Porque en la hipertensión primaria casi siempre a los pacientes les disminuye la TEA solita en la noche. Pero a los pacientes con hipertensión secundaria no. ¿Ok? Entonces, este es lo que deben que recordar aparte de las otras dos características. Ahora, dentro de las preguntas semi pasadas de verga porque es algo que deberían conocer pero igual es un poquito difícil en algunos casos. Es saber los efectos secundarios de los antihipertensivos y de los más preguntados son de los IECAS, compañeros. Ahora, la primera pregunta, ¿cuáles son los efectos secundarios de los IECAS? ¿Los escucho? Y más o menos, compañeros, les faltaron uno que otro. Y bueno, vamos a utilizar la mnemotecnia captopril. Porque como sabemos, todo lo que termina en I es un IECA. En primero empezamos con la C de COG o de tos, la A de angioedema, la P de proteinuria, la T de que es teratogénico en el embarazo, la O de otros, o sea de disfagia iba a decir, de náusea, de astenia, dinamia, todo eso. ¿Ok? Los clásicos. La P de que afecta el potasio te puede causar una hipercalemia, la R de que hay falla renal a veces, la IDH, que esto es como prurito, comezón, picor, compañeros, todo eso. Y la LD, low blood pressure, very much. Esto casi siempre en la primera toma. Los pacientes que toman captopril, muchas veces, la primera vez que se lo toman, les disminuye mucho la TEA y se puede marear. Entonces, con cuidado. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿qué efectos secundarios no tienen los ARA2 a comparación de los IECAS y por qué? Porque, como sabemos, los ARA2 y los IECAS son como hermanos, porque, bueno, intervienen en el sistema renina angiotensina aldosterona, entonces son similares. Pero a ver, ¿de todos estos, cuáles no tienen lo... bueno, qué efectos secundarios no encontramos y por qué? Aquí sí están más o menos igual, compañeros. No tenemos ni TOS, que seguro es el que todos mencionaron, y angioedema, que posiblemente muchos no se lo sabían. Y es porque no se acumula bradicinina, compañeros. ¿Ok? Así terminamos con esta sección de hipertensión y pasamos a la cardiopatía isquémica. Y vamos a empezar con preguntas obligadas, compañeros. ¿Qué arteria coronaria irriga el nodo sinusal? Muy bien, es la coronaria derecha, compañeros. Y ahora, una pregunta más o menos pasada de lanza. Ya está un poquito adelantada, pero pues no quise extenderme luego y luego. Entonces, ¿en qué paciente sospechas de un infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho, clínicamente y con el electrocardiograma? ¿Y cómo lo tratan, compañeros? A ver. Bueno, esto lo vamos a sospechar clínicamente con la triada de Saunders, que es un aumento de la presión venosa yugular. Y esto nos va a dar, bueno, clínicamente lo podemos ver como una injurgitación yugular, todo eso. ¿Ok? Hipotensión arterial y campos pulmonares limpios. O sea que tú lo auscultas si no tenemos estertores ni nada de eso. ¿Ok? En el electrocardiograma, perdón, lo sospechamos si existe un infarto agudo del miocardio póstero inferior, compañeros. ¿Ok? Póstero inferior. Acuérdense de eso. Y el tratamiento es con volumen e inotrópicos, aparte de la reperfusión, que eso es sí o sí. Y aquí la diferencia con un infarto común y corriente de la... ¿Cómo se llama? Este de la... Ahora sí que de ventrículo izquierdo es que no podemos dar diuréticos o nitratos, compañeros. ¿Vale? Entonces así terminamos con... Bueno, no, de hecho no terminamos, vamos empezando con cardiopatía isquémica. Pero esas son preguntas que se deben de saber. Dentro de la cardiopatía isquémica, tenemos que saber que es un trastorno en el que el miocardio deja de recibir sangre u oxígeno suficiente. Y este es un tema larguísimo, compañeros. Pero incluso en el ACLS tiene una sección solita para revisar la cadena de supervivencia del infarto y todo eso. Entonces es un tema importante. Además es la primera causa de muerte en el mundo y en México. Así que seguramente lo van a preguntar. Y pues la etiología es la aterosclerosis, compañeros. ¿Ok? Una placa de ateroma que está presente en las arterias coronarias y va a causar su obstrucción. El cuadro clínico lo podemos dividir de dos maneras. Y ya sé que no necesariamente una angina te va a desencadenar un infarto. La mayoría de las veces puede pasar, pero no es como regla. Pero aquí lo quise dividir así porque, pues digo, es un precedente de. El infarto prácticamente es un dolor, ahora sí que retroexternal, con las características que vamos a ver. Ok, bueno. De entrada una angina estable es aquella que se produce cuando el paciente está haciendo una actividad. O sea, está acomodando su cuarto, barriendo, trabajando, yo que sé. La intensidad es de moderada severa. Si hay reposo suele quitarse el dolor y la duración es de menos de 10 minutos. No suele haber irradiación, suele quedarse ahí en el pecho y pues ya. La angina inestable, que es la que te puede desencadenar el infarto agudo al miocardio o bien ser un infarto agudo al miocardio como tal, pues el inicio se realiza sin actividad. Bueno, más que realizarse se presenta. O sea que tú estás acostado viendo Netflix con tu chavita, ¿no? Aquí sí eres un sugar daddy y te empieza a doler el pecho muy cabrón, compañeros. Es un dolor severo. O sea, aunque tú reposes no suele ceder o quitarse ese, ¿cómo se llama? Ese dolor, la duración es de 10 a 20 minutos o incluso más tiempo. Y aquí suele haber irradiación. ¿A dónde? Que al brazo izquierdo, que al brazo derecho, que a las muñecas, que a los codos, que a la parte occipital, que a la mandíbula, que en el epigastrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro clínico que se tienen que saber. Dentro del diagnóstico, pues vamos a utilizar varias herramientas, pero quiero iniciar con este precedente, compañeros. El triángulo de Eitoven. Aquí no me voy a poner a describir la fisiología ni nada de eso. Solo quiero que revisemos unas cosas para saber las caras del corazón. Como sabemos, aquí tenemos R de A, B, R, L de A, B, L y F de A, B, F. Aquí también tenemos las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Y, pues, aquí vamos a dividir esto nada más. Bueno, estas derivaciones nos van a servir para saber la cara inferior y la cara lateral del corazón, compañeros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una división aquí en medio. Y, pues, como vemos, de 2, de 3 y A, B, F van a quedar por la parte de abajo del triángulo de Eitoven. Por lo tanto, estas 3 derivaciones van a ver la cara inferior. Por el contrario, la derivación A, B, L y la derivación D1 van a ver la cara lateral. Y aquí unos te dicen lateral superior, etcétera, etcétera. Y, pues, estoy de acuerdo, ¿no? Este depende de dónde lo lean. A, B, R se queda solito. No lo queremos aquí. No nos importa. Al menos para ver derivaciones, compañeros. Muy bien, ya que sabemos esto, podemos pasar a un electrocardiograma de verdad. Y, a ver, díganme, ¿dónde se está infartando ese paciente? ¿Los escucho? Y están más o menos, compañeros. ¿Ok? De entrada, ¿dónde ven la... Ahora sí que el supradesnivel del ST. Pues, lo vemos aquí en D2. Lo vemos en D3. Lo vemos en ABF. Lo vemos en B6. Lo vemos en B5. Aquí, A, B, R está bien. D1 está bien. A, B, L tiene desnivel. B2 tiene desnivel. B1 tiene desnivel. B4 no tiene nada. B3 tiene desnivel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer una división de este electrocardiograma para ver qué caras están afectadas. En primer lugar, vemos que aquí la derivación de 1, A, B, L, B5 y B6 se pintaron de un colorcito. Si me pusieron atención, ¿qué cara ve la derivación de 1 y A, B, L, compañeros? Muy bien, la cara lateral, compañeros. Y aquí B5 y B6 comparten lo de ver la cara lateral. Para ser un poquito más, ahora sí que preciso, si lo quieren ver así, D1 y A, B, L, B en la cara lateral alta y B5 y B6 la lateral baja. Ahora, aquí ya se pintó de verde esta sección. Y, pues, ¿qué derivaciones dijimos? Bueno, ¿qué caras dijimos que habían las derivaciones de 2, D3 y ABF? Muy bien, compañeros. La cara inferior. Aquí la tenemos. Ahora, vamos a pintar estas 2 de amarillo, B4 y B3. ¿Y estas qué cara están viendo? La cara anterior, compañeros. Y, por último, B1 y B2. ¿Cuál nos queda? Pues la septal. Entonces, es la cara septal. Tómenle foto, apúntenlo como gusten, pero apréndanse esto porque esto siempre lo van a estar ocupando toda la vida. ¿Ok? Como dijimos, a ver, lo dejamos solito. No nos importa. ¿Ok? Muy bien. Este, seguimos con el diagnóstico y, pues, vamos a seguir este algoritmo que es bastante sencillo y resumido, pero, bueno, lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, el electrocardiograma, que es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer en menos de 20 minutos según la guía de práctica clínica. Aquí ya vamos a ver que si el punto J, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo tienen que revisar ustedes para no hacer largo este video. ¿Qué cuánto tiene que tener de desnivel, etcétera? Muy bien. Si tiene elevación del segmento ST, ya decimos que es un infarto agudo del miocardio subepicárdico, compañeros. En cambio, si no tiene elevación del segmento ST, es decir, tiene desnivel, pues, vamos a ver si tiene troponinas elevadas. Pero algo importante de ver si es, ahora sí que tiene infarto o no, es que tiene que ser en dos derivaciones continuas esa elevación. O sea, aquí vamos a regresar tantito. Continuas, este significa que vean las mismas caras, compañeros. ¿Ok? Por ejemplo, si tiene D1 y tiene D2, son derivaciones totalmente diferentes, porque una ve la cara lateral y otra ve la cara inferior. Entonces, no podríamos estar convencidos de que se está infartando ese paciente. En cambio, si tiene elevación en D2 y en D3, pues, efectivamente, son continuas, porque ambas ven la cara inferior, entonces, se las compro. ¿Ok? B1, B2, B3, B4, B5 y B6, si siguen esa fórmula de una tras otra, entonces, ahí no hay problema. Pero, para que sepan. Muy bien. Ya que sabemos que tiene que ser en dos derivaciones, vamos a ver las troponinas. Ahora, si tiene elevación, de todos modos, vamos a tomar las troponinas, este, cardíacas, compañeros, o cualquier otra, este, marcador de daño cardíaco. Pero, este, digo, con elevación, ya podemos dar por hecho que tiene un infarto. En cambio, las troponinas, si no tiene elevación, nos van a hablar de otras cosas. Si no están elevadas, decimos solamente que es una angina inestable, y si sí están elevadas, decimos que es un infarto agudo y miocardio subendocárdico. Ahora, esto es muy importante, porque el tratamiento va a diferir completamente. Pasando, bueno, siguiendo con el diagnóstico, vamos a ver los marcadores cardíacos, y lo que se tienen que saber es que el primero en elevarse es la mioglobina. Las troponinas son las mejores para hacer el diagnóstico, pero no solo se elevan en infarto agudo y miocardio, pueden elevarse en otras situaciones. Este, aquí tenemos dos, la troponina I y la troponina T. Tenemos que saber que la I es la más importante y específica, I de importante, y la T es la que dura más tiempo elevada, T de tiempo. La CPK-MB se utiliza para ver reinfartos, y bueno, aquí la CPK tenemos muchas variantes, la MB, la BB, todo eso, ok, pero la MB es la del corazón, entonces esta es la que ocupamos. Ahora, otra cosa que tenemos que saber para el diagnóstico más preciso, es la escala de Kilib-Kimbal, la que, esto nos va a hablar de que, si el paciente tiene, ahora sí que un choque, o no tiene insuficiencia cardíaca, o está 2-2, ok, lo dividimos en cuatro grupos. El Kilib-Kimbal tipo 1, es que el paciente no tiene ningún, ahora sí que, indicador de insuficiencia cardíaca. El tipo 2, podemos encontrar crepitantes, o un tercer ruido. En el tipo 3, podemos encontrar un edema agudo de pulmón, que eso lo podemos ver en la radiografía, con el esputo asalmonado, que escuchando estertores crepitantes, todo eso, ok. Y el tipo 4, es cuando ya tenemos, ahora sí que clínicamente, un choque cardiogénico, compañeros. Pueden ver la, este, un poquito de choque, en la clase de urgencias, si lo desean. Pero bueno, esto es lo que tenemos que saber. Ya acabando con el diagnóstico, pasamos al tratamiento. Y, bueno, nada más, para el diagnóstico, acuérdense que no solamente, con elevación podemos diagnosticar, podemos diagnosticar, con un nuevo bloqueo de rama, izquierda, o que también, que las ondas cupatológicas, todo eso, ok. Pero lo importante es el ST, ya lo demás, lo pueden estudiar por su cuenta. Dentro del tratamiento, vamos a dividirlo en dos, en un paciente con angina, en un paciente con infarto agudo, en miocardio, sin elevación del segmento ST, o sea, igual una angina inestable, posiblemente, y un infarto agudo, en miocardio, con elevación del segmento ST. La angina, dentro del tratamiento, no farmacológico, es un paciente, que le tenemos que ofrecer, reposo, ok. Cambios en el estilo de vida, y dentro de los fármacos, si está sintomático, tenemos que dar nitratos para vasodilatar, y pues que llegue oxígeno, y sangre al corazón. De mantenimiento, vamos antiagregantes plaquetarios, estatina, si tiene una dislipidemia, y un beta bloqueador, para mejorar la condición de oxigenación cardíaca. Dentro del infarto agudo, del miocardio, sin elevación del segmento ST, en el no farmacológico, pues tenemos que tomar las troponinas, ya vimos por qué, porque si puede estar infartándose, a pesar de que no eleve el segmento, y electrocardiogramas, para revaloración, compañeros, ok. Le tenemos que estar sacando, para ver que no se eleve, ese segmento ST, y aquí ya vamos a utilizar, la famosa mnemotecnia, MONA, M de morfina, para controlar el dolor, la O de oxígeno, si tiene una saturación disminuida, y N de nitratos, para la vasodilatación, y A de antiagregantes, plaquetarios, compañeros. Dentro del infarto agudo, del miocardio, con elevación del segmento ST, en lo no farmacológico, es lo mismo, que sin elevación, y aquí también tenemos que dar, la famosa MONA, pero lo importante es, ahora sí que, quitar ese trombo, reperfundir al paciente, y ahora, aquí te dicen, te dicen, casi todas las guías, si el paciente tiene, menos de dos horas, con este, con el dolor precordial, y el infarto, y tienes recursos disponibles, para hacer una intervención, coronaria percutánea, pues hazle la intervención, coronaria percutánea, en cambio, si ya lleva, más de dos horas, o el traslado va a durar, más de dos horas, pues mejor hazle, la fibrinolisis, vale, esto es lo importante, y lo que siempre, tienen que recordar, compañeros, hay muchas más cosas, que la de rescate, que la arteriografía, etcétera, etcétera, pero esto, es lo más importante, así terminamos, con infarto, y pues los que sobreviven, a su infarto, van a desarrollar, una insuficiencia cardíaca, y la vamos a definir, como cualquier alteración, anatómico funcional, que disminuye, el gasto cardíaco, o aumenta, las presiones intracardíacas, compañeros, y pues bueno, en la etiología, lo principal, es el infarto agudo, y el meocardio, o bien la hipertensión arterial sistémica, otras, valvulopatías, arritmias, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, el cuadro clínico, aquí lo vamos a dividir, dependiendo, si es una insuficiencia cardíaca, izquierda o derecha, dentro de la izquierda, vamos a tener, el cuadro clínico, de una disnea, de una ortopnea, y un paciente con tos, en cambio, una insuficiencia cardíaca, derecha, se va a manifestar, como un edema, de miembros pélvicos, o bien, una injurgitación yugular, compañeros, tengo un vídeo igual, de un poquito más específico, de la insuficiencia cardíaca, por si lo quieren ir a checar, ya siempre que siempre, les digo que se los dejo arriba, y nunca lo hago, pero les juro que ahora sí se los dejo, la clase funcional, igual va a ser una forma, de clasificar la insuficiencia cardíaca, con el FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y aquí, vamos a decir que tiene una FEBI disminuida, si se encuentra por debajo del 40%, una FEBI en el borderline, si se encuentra entre el 40% y el 49%, y una normal o preservada, si la tenemos igual o por arriba del 50%. Otra forma de clasificar es con la escala de la NIHA, para ver la limitación de la actividad física, compañeros, y lo más importante es esto, un paciente con NIHA 1, no tiene limitaciones, compañeros, o bien, tiene limitaciones a grandes esfuerzos, es decir, que de verdad se vaya a correr al cerro, y pues sí este que se lo lleve la fregada, pero pues obviamente se fue a correr al cerro, ¿no? Clase funcional tipo 2, o NIHA 2, es aquel paciente que tiene disnea, o palpitaciones, etcétera, etcétera, la clase funcional tipo 3, es la que presenta síntomas con pequeños esfuerzos, pero en el reposo se encuentra bastante bien, y por último, la clase funcional tipo 4, es que el paciente, aunque esté en reposo, tiene disnea, se encuentra mal, y presenta síntomas de falla cardíaca, muy bien. El diagnóstico lo vamos a hacer con los criterios de Framingham, que prácticamente es lo mismo que el cuadro clínico, agregando unas cositas más, nada más tenemos que saber que el criterio, mixto, es la pérdida de más de 4 o 5 punto kilogramos de peso, en 5 días después del inicio del tratamiento, y esto es porque se mejora, ahora sí que el volumen, ok, se redistribuye el volumen de manera adecuada, pero pues aquí están, los pueden leer compañeros. El diagnóstico lo hacemos con dos criterios mayores, o bien un criterio mayor, y dos criterios menores, y por último, el tratamiento es un desmadre compañeros, porque aquí pueden encontrar que el paciente frío y húmedo, que el paciente caliente y húmedo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he visto que más preguntan, es el tratamiento en forma aguda, y ese lo hacemos con la furosemida compañeros, un diurético de ASA. Yo sé que también en una insuficiencia crónica, pues le das el beta bloqueador, que el espironolactona, para evitar el remodelamiento cardíaco, que los yecas, que los arados, todo eso, pero como les digo, lo que al menos me han preguntado a mí más en simuladores, es el tratamiento agudo, y ese es con la furosemida. Muy bien, así pasamos a este pericarditis, que igual es un tema que a este sí me lo preguntan, por lo menos una vez siempre que hago simulaciones, ¿ok? Y lo vamos a revisar de forma rápida. En primer lugar, tenemos que saber que la etiología es viral, siempre, siempre, siempre en el caso clínico. Está precedido de que te enfermaste de, de la vía respiratoria alta, etcétera, etcétera, y lo más común es que sean por entero virus, ya saben que el Coxsackie es entero virus, y esa es la causa principal. El cuadro clínico, aquí es un dolor retroexternal, sin embargo, no es muy, bueno, no es similar al del infarto, porque este es de carácter punzante, el del infarto es de carácter opresivo, aquí puede haber irradiación, pero solo al hombro ipsilateral, o sea, al hombro izquierdo del mismo lado, compañeros, y mejora si se inclina hacia enfrente el paciente, ¿ok? Esto es siempre, siempre, siempre te lo ponen y es súper característico. Dentro del diagnóstico, vamos a tener dos métodos, ah, bueno, y en el cuadro clínico, se me olvidó decirles que pueden escuchar el famoso roce pericárdico, pero bueno, en el electrocardiograma, tenemos una elevación del segmento ST, cóncavo, más, ¿no? Convexo, compañeros, y aquí lo pueden ver, cóncavo, esto es una concavidad, convexo sería si estuviera así, onda P, ahí, espérenme, onda Q, R, S, ¿ok? Está mucho más arriba, compañeros, a lo mejor, este, bueno, me pasé un poquito con esto, tendría que ser un poquito más parejo, pero es así, a ver, déjenlo dibujo de nuevo, ándale, así es la elevación del segmento ST, ya sé que salió bien feo mi dibujo, pero más o menos, el punto es que es cóncavo y te lo ponen, y se puede observar el signo de la bandera, ahora, otra cosa característica es que esta elevación del segmento ST es en todas las derivaciones, y no hay imágenes en espejo, o sea, no hay desnivel del ST en otras derivaciones, y en el infarto sí, y por último, hay depresión del segmento PR, que aquí lo podemos observar, en la radiografía de tórax, puedes observar el signo de la garrafa, y pues aquí más o menos, les dejo un electrocardiograma de la pericarditis, y la radiografía del signo de la garrafa, dentro del tratamiento, podemos ofrecer aines a dosis altas, compañeros, y la colchicina para evitar recurrencias, los esteroides son la segunda línea de tratamiento, si no mejora con lo primero, y pues todo este espacio me sobró, aquí pueden poner el tampón A de cardíaco, la triada de B, que ya la vimos en la clase de urgencias, ok, como complicación, en sus apuntes, pasamos a los bloqueos auriculoventriculares, y aquí nada más vamos a ver mi flashcard, que creo que no la he subido hasta a Instagram, pero tal vez próximamente, ok, y pues nada más tenemos que saber definirlos, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, son aquellos que tienen un intervalo PR, de más de 0.20 segundos, como sabemos, lo normal es de 0.12 a 0.20, compañeros, y aquí lo podemos ver, está alargado el PR, sin embargo, conduce de manera normal, en cambio, los de segundo grado, los dividimos en MOBITS 1, y en MOBITS 2, el MOBITS 1, es aquel que el intervalo PR, se va alargando, hasta que deja de conducir el QRS, y aquí lo podemos ver, aquí está chiquito, aquí ya se alargó un poquito más, aquí se alargó mucho más, aquí ya deja de conducir, y aquí vuelve a estar chiquito, como al principio, compañeros, el MOBITS grado 2, es aquel bloqueo, en el que el PR es normal, y deja de conducir, pues ahora sí que de repente, como ven aquí el intervalo PR, ay perdón, no pinto, es normal, del mismo tamaño, y de repente no conduce, y aquí este, bueno vuelve a la normalidad, en cambio, el de grado 3, es aquel que la onda P, y el QRS, no tienen relación, cada uno va por su cuenta propia, compañeros, y pues sí, aquí no podemos ver, nada, 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 algo que les puede ayudar, es que si miden la distancia, entre cada intervalo RR, suele ser similar, pero si miden los, y ahora sí que la distancia, entre cada PP, suele diferir una de otra, compañeros, ok, ahora, el tratamiento es, bueno, lo vamos a dividir, si es un paciente, con bloqueo grado 1, o bien, grado 2, MOVITS 1, tenemos que vigilar, ese paciente, no le hacemos nada, en cambio, si el paciente, tiene este, un MOVITS 2, o MOVITS, o grado 3, perdón, ya lo tenemos que, poner un marcapasos, transcutáneo, aunque esté asintomático, y otra cosa, es que si está asintomático, en cualquiera de estos, le tenemos que, poner el marcapasos, ok, entonces, así, lo vamos a tratar, aquí, les dejo lo que dice, la guía de práctica clínica, que es lo mismo, que les acabo de decir, y este, como les digo, pues si, este algoritmo, de ver qué tipo de marcapasos, le tenemos que poner al paciente, sin embargo, no sé qué tan recomendable, es aprenderlo, digo, yo lo vi en la guía de práctica clínica, aquí, se los pongo, por si lo quieren aprender, pero pues, yo digo, que con esto de acá, es más que suficiente, ahora, pasamos a los bloqueos de rama, y aquí, siempre la incógnita, bueno, si la incógnita es saber, es derecha o izquierda, bueno, vamos a empezar a decir, que, bueno, los dos tipos de bloqueo, ya sea derecho o izquierdo, comparten estas características, decimos que es un bloqueo completo, si el QRS, mide más de .12 segundos, en cambio, es incompleto, si el QRS, mide menos de .12 segundos, y aquí, la desviación del corazón, va a ser dependiente del bloqueo, es decir, si tiene un bloqueo de rama derecha, va a haber una desviación a la derecha, y si es un bloqueo de rama izquierda, va a ser una desviación hacia la izquierda, compañeros, ahora, ¿cómo vamos a saber, si es bloqueo de rama izquierda o derecha, con las derivaciones? aquí se los divido, y se los puse, este, así, porque los bloqueos de rama derecha, pues como, lógicamente se puede pensar, van a afectar a las derivaciones del lado derecho, y más que nada, a las precordiales, entonces, la primera derivación que tenemos es B1, que como sabemos, es del lado derecho, entonces, se va a afectar, con el famoso signo de las orejas de conejo, con el QRS mellado, con el complejo RSR primo, todo eso, compañeros, en cambio, si el bloqueo es de rama izquierda, pues se van a afectar las derivaciones del lado izquierdo, y la última derivación del lado izquierdo, es la derivación B6, que igual podemos encontrarlo con la R mellada, todo lo que han escuchado en su carrera de medicina, es eso, nada más tienes que ver, en cuáles de las dos derivaciones, está afectada, si B1 o B2 está afectada, pues es derecho, si B5 o B6 está afectada, es izquierdo, y aquí nada más les pongo las posibles patologías, derecho puede ser en paciente sano, si no hay ningún problema, en cambio, también se puede dar, si un, bueno, si hay afección del ventrículo derecho, ya saben, todo lo del ventrículo derecho, puede ser a consecuencia de una enfermedad pulmonar, aquí se las pongo, en cambio, la patología de, bueno, el bloque de rama izquierda, siempre va acompañado de una patología, y tenemos que ver, que está afectando ese ventrículo izquierdo, pues para tratarlo, el tratamiento es etiológico completamente, ahora, aquí vamos a la inversa, aquí como ven, no les puse título de nada, y yo les pregunto, ¿cuál es la arritmia más frecuente, la más trombogénica, y que te da este trazo cardíaco, electrocardiográfico, perdón? Muy bien compañeros, es la fibrilación auricular, así vamos a hacer ahora las clases, voy a darles todo el tema, y ustedes me van a decir, qué patología es, no, no es cierto, bueno, aquí la clasificamos, en paroxística, menos de 7 días, persistente, más de 7 días, y permanente, que puede durar, más de un año, creo que sonó una moto, una disculpa, el diagnóstico, lo vamos a hacer, con el electrocardiograma, y aquí no vamos a encontrar, ondas P compañeros, aquí no hay ni una onda P, solamente tenemos complejos QRS, el RR va a ser irregular, como ven, la distancia que hay, de entre este primer R, este primer R, no es lo mismo, del siguiente complejo QRS, y así nos podemos ir, y todos van a ser diferentes, compañeros, ahora, el tamizaje, que igual puede ser una pregunta, es cómo haces el tamizaje, para diagnosticar, fibrilación auricular, y tú le pones toma de pulso, en el consultorio, nada más, no le pongas Holter, no le pongas nada de eso, el tratamiento, es bastante sencillo, compañeros, aquí, lo primero que tenemos, que tener en cuenta, es si ese paciente, tiene inestabilidad, hemodinámica, o no, si si tiene inestabilidad, hemodinámica, pasamos a una cardioversión, de tipo eléctrica, y como ya les dije, en el vídeo del ACLS, que lamentablemente, me borraron, pero lo volveré a subir, la cardioversión, no es lo mismo, que una desfibrilación, pero bueno, ahora, el paciente, no está hemodinámicamente, inestable, pues lo primero, que tenemos que hacer, es hacer un control, de la frecuencia cardíaca, que esta puede ir, desde 300 a 600 latidos, por minuto, un promedio de 400, según la guía de práctica clínica, y aquí te dice, la guía de práctica clínica, que si no tienes, insuficiencia cardíaca, la controlas con un beta bloqueador, en cambio, si tienes insuficiencia cardíaca, la controlas con digoxina, compañeros, ahora, lo segundo, que tenemos que ver, es este, si tenemos, que anticoagular, o no a ese paciente, si tiene más de 48 horas, con esa fibrilación auricular, tenemos que anticoagular, darlo a fuerzas, ¿por qué? Porque, como sabemos, las aurículas, tienen orejuelas, donde se guarda sangre, entonces, si esas aurículas, están fibrilando, la sangre no fluye, de manera correcta, se empieza a estancar, se empiezan a hacer coágulos, y, podemos, mandar un coágulo, a la circulación, sistémica, y pues, creamos que un EBC, que una, este, trombosis arterial, una trombosis venosa, lo que ustedes quieran, animanen compañeros, ¿ok? Ahora, si tiene menos de 48 horas, si podemos cardiovertir a ese paciente, ya sea eléctricamente, o farmacológicamente, ¿ok? Y farmacológicamente, si el paciente es cardiópata, utilizamos propafenona, si el paciente no es cardiópata, utilizamos amiodarona. Aquí nada más, les dejo las recomendaciones, de cuándo anticoagular, un paciente, con fibrilación auricular, según la escala, chatbass, y, este, es a lo que más hacen hincapié, en la guía de práctica clínica, la mencionan a cada rato, la escala de Hasblet, para hemorragia, esa de verdad, la mencionan una vez, entonces, yo considero, que esta es más importante, así que, ahí se las dejo. Ahora, a ver si me pusieron atención, ¿cuándo se cardioverte, un paciente con FA? Y, no me hacen caso compañeros, no me están haciendo caso, ¿verdad? Porque, es cuando está inestable, hemodinámicamente, o bien, cuando tiene menos de 48 horas, con esa fibrilación, si no, primero, anticoagulamos. Pasamos a otras, taquiarritmias, y aquí nada más, quiero hacerles hincapié, en tres, que son las que les pueden preguntar, con un trazo electrocardiográfico, la taquicardia sinusal, la taquicardia atrial, que no es lo mismo, y el flúter auricular, vamos a empezar con el flúter, que es el más fácil, donde vamos a observar, las características, ondas de sierra, ondas en dientes de tiburón, ya se las saben, está muy sencilla de reconocer. Ahora, la diferencia, de la taquicardia sinusal, con la taquicardia atrial, es que a pesar, de que las dos son taquicardias, y vienen de la parte de arriba, pues son supraventriculares, pues aquí, lo que nos va a dar el diagnóstico, es la onda P, compañeros. En la taquicardia sinusal, siempre vamos a tener onda P, y la vamos a tener, de una morfología normal, y aquí podemos ver, que pues tenemos onda P, en todas las derivaciones, y en todas, la onda P, se ve como la clásica montañita, que conocemos. En cambio, en una taquicardia atrial, la onda P, suele desaparecer, por ejemplo, aquí no tenemos onda P, y si la tenemos, no es de la misma morfología. Por ejemplo, aquí está invertida, compañeros, ¿ok? Ven cómo se invierte en estos lados, pero de estos lados, si anda normal, y aquí se ve un poquito mellada. Entonces, así hacemos, la gran diferencia, de la taquicardia sinusal, con la taquicardia atrial. ¿Listo? ¿Entendieron? Pasamos a, valvulopatías, que es otro tema, que frecuentemente preguntan, y aquí vamos a empezar, con cuál es la valvulopatía, más frecuente. Es la estenosis valvular, aórtica, compañeros. Y aquí les hice, este cuadro, donde, bueno, vamos a empezar, que el diagnóstico de todas, se hace con ecocardiograma, y si tenemos insuficiencia, vamos a observar, una rejurgitación, que se puede ver, como un chorro, ¿ok? Y una estenosis, vamos a ver, una disminución, del movimiento valvular. Esto es de cajón, en todas. Y nada más, vamos a ver, lo característico, de cada una. Yo les recomiendo, que le presten más atención, a las primeras tres, que son las que más, me han preguntado, en simuladores. La estenosis aórtica, la vamos a reconocer, en primer lugar, porque el paciente, tiene un pulso característico, que se llama, pargustardus. El soplo, de la estenosis aórtica, es un soplo sistólico, en el foco aórtico, obviamente, y aquí podemos encontrar, el fenómeno, de galabardín, o galabardín, como se pronuncia, que es que ese soplo, se desplaza, a lo que es el apex, compañeros, ¿ok? Al apex del corazón. En cambio, la insuficiencia aórtica, vamos a encontrar, el soplo, pero diastólico, de igual manera, en el foco aórtico. Aquí, también podemos encontrar, un soplo, que es, bueno, tiene un epónimo, que es de Austin Flynn, y este es un soplo, diastólico mitral, ¿ok? Entonces, soplo diastólico mitral, más soplo diastólico aórtico, nos hacen diagnóstico, de insuficiencia aórtica. Aquí, igual podemos encontrar, un pulso característico, que es el pulso de Corrigan, o pulso de martillo de agua, o te lo ponen, mucho más característicamente, como pulso magnus, celler, compañeros, ¿ok? Ahora, la estenosis mitral, tiene una triada, muy característica, que es disnea, hemoptisis, y embolismos. Aquí, lo que te van a dar, característicamente, en el caso clínico, es que va a tener, un soplo diastólico, en el foco mitral, pero va a tener, un chasquido, compañeros, ¿ok? Eso es el punto clave, chasquido, porque como ven, en la insuficiencia aórtica, también tenemos, un soplo diastólico mitral, entonces, si no te ponen el chasquido, pues piensa en insuficiencia aórtica, pero si te ponen chasquido, piensa en estenosis mitral. Y aquí también podemos encontrar, el ritmo de duro 10, que es que el primer ruido, siempre va a estar acentuado, y el segundo ruido, va a estar desdoblado. En la insuficiencia mitral, lo importante es que tenemos, un soplo sistólico, en el foco mitral, que si radia la axila, es lo más característico. En la estenosis tricuspidia, es un soplo diastólico, un foco tricuspidio, que aumenta la inspiración, y esto lo llamamos, signo de Rivero Carballo, compañeros, signo de Rivero Carballo, soplo que aumenta, a la inspiración. Y por último, la insuficiencia tricuspidia, que pues nada más, es un soplo sistólico, en el foco tricuspidio. Dentro del tratamiento, pueden ver que, no es como que parecido, en ninguno, a excepción de los tricuspidios, que es lo mismo, pero aquí, lo que les quiero hacer, más hincapié, es cuando tenemos que, operar a ese paciente, y los que de plano, atascan de preguntas, es en la estenosis aórtica, y en el estenosis mitral. La estenosis aórtica, va a ser operable, cuando tengamos, una estenosis severa, o sea, tengamos menos de un centímetro, de diámetro, en la válvula aórtica. En cambio, en la estenosis mitral, vamos a operarla, cuando tengamos, menos de uno punto centímetros cuadrados, de diámetro, en lo que es este, la válvula mitral. Todos los demás, los pueden ver, si acaso, igual hacer un poquito de hincapié, en el quirúrgico de la mitral, pero estas dos de plano, les digo, son las que más preguntan. Ok. Pasamos con los aneurismas, y pues aquí tenemos nada más que saber lo que viene aquí. Los aneurismas, este, los podemos definir de muchas maneras, pero la que yo más encontré es la dilatación de más de 50% del diámetro de un vaso, o también podemos encontrar la definición como el adelgazamiento de la pared de un vaso, etcétera, etcétera. Ok. Tenemos que saber que tenemos aneurismas verdaderos cuando se afectan las tres capas de la arteria, ya saben, la íntima, la media y la cerosa, todo eso, y un aneurisma falso cuando sólo se afecta una capa de la arteria. Muy bien. Es mucho más frecuente en el sexo, este masculino, y lo más frecuente es que tengamos aneurismas por debajo, este, de las arterias renales. Entonces un aneurisma infrarrenal es lo más frecuente, en segundo lugar de la aorta ascendente. La etiología de todos los aneurismas es una arterioesclerosis a excepción de la aorta ascendente, que es una necrosis quística de la media, compañeros. Ahora, este, ¿cuándo vamos a ofrecer tratamiento? Si es sintomático es un tratamiento urgente, o bien si está asintomático, pero el aneurisma mide más de 55 milímetros o 5.5 centímetros, lo tenemos que operar. Aquí hay unas especificaciones en cuanto al aneurisma de la aorta ascendente, que tenemos que hacer una arteriografía coronaria, este, angiotag, perdón, para descartar que tenga compromiso y ver las válvulas y todo eso. Pero lo importante es esto de acá. Sintomático, y una vez mételo a operar, si no está sintomático y mide más de 55 milímetros, igual lo operas. Así terminamos con el aneurisma y pasamos a la disección aórtica. Aquí la podemos observar. Y aquí tenemos que saber que el principal factor de riesgo es la hipertensión. Ahora, el cuadro clínico que te van a poner te puede hacer este, ahora sí que sospechar de un infarto agudo en miocardio, porque es un dolor súbito retroesternal. Aquí lo que te va a hacer la diferencia es que el dolor es de tipo desgarrante y ya vimos que el dolor de, ay, perdón, me dio hipo. Que el dolor del infarto es de tipo transfictivo. Y aparte, una, este, característica es que también les duele en la parte infra, este, interescapular, perdón, incluso podemos encontrar un soplo en la espalda de esos pacientes entre las escápulas. ¿Ok? Dentro del diagnóstico, en la radiografía solamente vamos a encontrar un ensanchamiento mediastinal, pero para nada nos podemos fiar de eso. El estudio de elección es un ataque simple, compañeros. Ahora, aquí lo vamos a clasificar de dos maneras, en una clasificación Sanford A y en una clasificación Sanford B. A es que te afecta la aorta ascendente. A de ascendente. Y aquí podemos ver en este ejemplo que te está afectando toda la aorta y pues si te afecta toda la aorta, te afecta la ascendente. Y aquí en el otro ejemplo solamente está afectando la ascendente. En cambio, la Sanford B es cualquiera, este, disección aórtica que no te afecte la aorta ascendente. Es decir, te afecta la aorta, desde la aorta horizontal hasta la descendente, la que tú quieras, pero la ascendente no. El tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? De urgencia, primero es disminuir la TA de manera inmediata. Este, y pues esto lo vamos a utilizar con antihipertensivos intravenosos, betabloqueadores de la betalol o el nitropuciato de sodio, compañeros. Ahora, aquí este, este es el tratamiento de urgencia en la Sanford B. ¿Por qué? Porque en la Sanford A directamente es quirúrgico o bien, si la Sanford B no responde al tratamiento médico, pues vamos a igual a pasar a hacer un tratamiento quirúrgico. Si responde al tratamiento quirúrgico, pues al tratamiento médico, perdón, este nada más vamos a dar tratamiento ambulatorio con metabloqueadores, más un IECA o un ARA2. Esto es todo lo que tenemos que saber de disección aórtica. Y pasamos a los tumores cardíacos, donde solamente tenemos que recordar puntos clave. Y yo les pregunto, ¿cuál es el tumor cardíaco más frecuente? ¿O cuál es el tumor con mayor tendencia a metastatizar, metastatizar, perdón, al corazón? ¿O el tumor primario cardíaco más frecuente? ¿Y cómo es la auscultación característica de un mixoma auricular? Y las respuestas las tienen en pantalla. Tumor cardíaco más frecuente, metástasis de un cáncer de mama o un cáncer de pulmón. Tumor con mayor tendencia a metastatizar el corazón, el melanoma. Tumor primario cardíaco más frecuente, mixoma auricular. Y la auscultación característica de un mixoma auricular es el mismo del soplo de la estenosis mitral, compañeros. O sea, diastólico en el foco mitral. Muy bien. Por último, vamos a ver un poquito de esto, del COVID-19 y este, el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como ven, quiero que le pongan atención a esta parte de acá. Es muy... Bueno, ahorita con todo esto que se ha estado dando, salen en artículos, en las noticias, etcétera, etcétera, que este virus se puede erradicar con eritromicina o con cloroquina. Entonces, mucha gente empezó a comprar, muchos doctores lo empezaron a recetar, pero un efecto adverso de tomar estos medicamentos es que pueden alargar el intervalo QT y esto te produce torsada de puntas, compañeros. ¿Ok? Ahora, les subrayé otros medicamentos que son importantes porque, por ejemplo, este lado, la lodobutamina, amironina, compañeros, estos que se suelen ocupar en insuficiencia cardíaca o los antidepresivos, que, bueno, de hecho, se recomienda que antes de dar un antidepresivo tienes que tomar un electrocardiograma para ver que su intervalo QT esté normal y aún, bueno, y aparte, cuando los estás dando, monitorar con un electrocardiograma para ver que no se aumente ese intervalo QT. Muy bien. Aquí nada más les dejo para que conozcan este, el intervalo QT, cómo se mide, lo normal es de .38.44 segundos y para corregirlo se ocupa la fórmula de BASET o de BASET, como se pronuncia. ¿Ok? Pero como les digo, el problema de esto es que si se toma eritromicina o cloroquina te puede causar la torsada de puntas y pues esto te mata, compañeros, es una taquicardia ventricular polimórfica, también se conoce así. Y otra cosa que les pueden preguntar, ¿qué alteración electrolítica se asocia a causarte torsada de puntas? ¿Cuál es? Muy bien, compañeros, es la hipomagnesemia, que no se les olvide. Muy bien, quería terminar con esto y pues así le damos fin a la presentación de cardiología. Felicidades y se quedaron hasta el final. Les doy un aplauso. Y pues nada, compañeros, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, Instagram, donde hay resúmenes de todo, Twitter, donde me quejo de cosas o subo cosas chistosas y el Facebook, donde comparto pues de todo, academia, memes, etcétera, etcétera. Así que, sin más por el momento, espero que estén súper bien, que ninguno de sus familiares esté enfermo y nada, compañeros, les mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!